buenas gente estamos aquí en la zona del entrego viendo un poco una mini aldea entre comillas fantasma que conoce la gente aquí como el canto pero claro en dos cases y dos cuadres pero bueno mirad que pueblos abandonados hay por aquí con asturias que es una pasada mirar allí al fondo el horro gorreo y aquí ya la casa toda tomada por la vegetación y árboles vamos a caminar un poco que veáis mirad que losa hay aquí una losa una llábana como decimos en asturias veis estoy en la parte del pegoyo pegoyo y una pata de horreo mirad vamos a verlo aquí mirad veis aquí pegoyo pata de horreo los de asturias y galicia todos sabemos para qué se utiliza esto pero bueno para los de fuera pues lleve para que no invadan el horreo los ratones suben por ahí entonces cuando se ven boca abajo caen abajo porque estos sitios no saben ser como almacén para el grano para la patata para todo lo que se recogía de las huertes la cosecha entonces lleve un almacén ideal mantiense seco y fresco y no suben los roedores son una pasada mirad pasa que aquí no puedo cogerlo bien porque está muy estrecho esto y mirad estoy en la casa una casa que ve aquí vuelo fantasma solo falta la hierba esta redonda por aquí danzando al viento como los poblados del oeste a ver que más hay por aquí veis aquí parte de una cuadra paez esto una cuadra y una tena en bable castellano y es un granero donde se guarda la hierba seca para dar de comer a los animales durante el invierno y poder tenerlo ahí a mano ahora mismo es cuando se empieza a cortar la hierba para cosecharla y guardarla aquí en estos graneros mirad aquí había otra casa queda aquí el esqueleto mirad hundió el techo y quedó una viga ahí de madera está todo invadido por la maleza las ortigas y nada este camino sigue por ahí hacia una antigua mina que llaman la mina quemada estoy justo arriba a mirar de una carretera carretera de vimenes nueva de hace pocos años hay muy buenas vistas mirad los ríos desde aquí que pasada ahí y nada gente con esto os voy a dejar estáis con un 078 espero que os haya gustado ya nos vamos y hasta el próximo vídeo adiós no no Gracias.